En Córdoba vamos a Punta del Este, fíjate esta otra imagen que ciertamente este es el momento que en las últimas horas se vio y trascendió y esto dio vueltas por todos lados, ¿no? Esta imagen que es casi una de las partes más importantes del derrumbe en un shopping en Punta del Este cuando colapsa parte del techo, ese es el momento que estamos mostrando. El fuego aparentemente se habría desatado, esta imagen aérea es espectacular, y es espectacular por la magnitud que estamos viendo y cómo el fuego avanzó por todo el shopping. Un desperfecto eléctrico en la panadería de tienda inglesa, este que es un shopping muy popular en Punta del Este. Los volmeros no lograron en ese momento poder controlar las llamas y el incendio se desplazó a todo el centro comercial. Los vecinos reportaron inmediatamente cortes en la energía eléctrica y aún hoy la energía y la electricidad no está completamente restablecido. El servicio se brinda en algunos barrios y en otros no. La Dirección Nacional de Bomberos informó que pese a los esfuerzos de varias dotaciones de bomberos no se logró frenar la propagación del fuego que avanzó por el shopping de Punta del Este. Hubo colapso parcial de la pared y el techo. Esta es otra imagen, fíjate, imagen aérea, como el fuego toma parte del shopping, que en un enorme porcentaje terminó dañado, así como estás viendo. Y pudieron salvar muy poco. Un shopping muy tradicional en Punta del Este, un momento peor, el de mayor... ...destrozo, fue cuando se cayó el techo y quedó al descubierto parte del incendio que estaba propagándose ya por la superficie del shopping, este shopping en Punta del Este. Repetimos aparentemente el incendio falla eléctrica, una panadería, y a partir de allí que se hizo imposible detenerlo. Así lo claro que había en Punta del Este, bomberos que llegaron, pero que ya no podían hacer mucho más que eso que están haciendo. Observando desde afuera y tratando de enfriar otras partes para que el fuego no siguiera propagándose por este shopping. Bueno, atención, porque se vio...